Y estaba acá yo, sentada, y entró un muchacho, muy bien vestido, linda ropa, todo bien, muy prolijito. Y me dice, no te asustes, dice, date para atrás y dame todo lo que tengas. Bueno, le di lo que tenía, me pidió el celular, más plata le dije que no tenía. Bueno, justo tengo el monedero, me ve el monedero, me saca la plata del monedero, y cuando se va, me dice, quédate quieta y me pega muy fuerte en la cabeza. ¿Con qué te pegó? Con el puño, pero muy fuerte, que tengo la cabeza muy hinchada, se me hinchó toda la cabeza, y mucho dolor. Y bueno, eso fue lo más tranquilo, como si nada. Bueno, después vino la policía y me tuve que llevar hasta el hospital, porque incluso ahora tengo mucho dolor en la cabeza. Y se puso muy agresivo cuando se iba, pero después estaba muy tranquilo. Muy tranquilo, él estaba tranquilo, yo le obedecí todo lo que él me decía. Incluso se me llevó el celular, las llaves del negocio, y me querían cerrar. Y yo le pedí en todo momento que no lo hiciera, que dejara la puerta abierta, porque si veían la puerta cerrada, iban a saber que acá pasaba algo, porque saben que yo estoy todo el día acá. Y bueno, se fue, se fue corriendo. ¿Cuántos robos llevan en el local? El tercero, el tercero ya va. Los dos primeros fueron con armas. Él de acá, yo no la vi el arma, pero me decía que la tenía en la espalda. Pero yo en ningún momento se la vi. ¿Con qué ánimo se viene a trabajar hoy? Y qué va a ser, viste, yo es lo único que tengo y tengo que seguir trabajando, viste. Ahora estoy acompañada que vino mi hijo, una amiga, que me están haciendo compañía, porque ellos también tienen su trabajo, no pueden estar todo el día acá conmigo. Estudian, viste, trabajan. Y bueno, pero hay que seguir, ¿qué va a ser? Otra no queda.